La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Los trabajadores del servicio de limpieza, del servicio de basura, bueno, en general los que trabajan al aire libre, están sufriendo especialmente las olas de calor como esta en la que estamos. Los accidentes laborales por esta causa no paran de aumentar. El año pasado un 24% más según un estudio de UGT. Según este sindicato, en 2023 hubo 200 accidentes laborales por insolación, otro centenar causados por altas temperaturas, por temperaturas extremas. En los últimos años la legislación laboral se ha actualizado para hacer frente a esta nueva realidad climática, pero no siempre se cumple. Vamos a saludar a Juan Ignacio Gutiérrez, que es abogado experto en Derecho Laboral. Juan Ignacio, buenas tardes. Juan Ignacio, buenas tardes. No sé si estaba escuchando la conversación anterior y si tenía conocimiento de la huelga de basuras en Coruña. Sí, atentamente. Además, soy de Málaga y precisamente años anteriores también aquí en Málaga hemos tenido huelgas parecidas en el servicio de basuras. Bueno, le quería preguntar o recordar, que nos recuerde, qué dice la legislación laboral sobre trabajar en estas condiciones. ¿Hay una obligación de las empresas para velar por la salud del trabajador en épocas de olas de calor? Efectivamente. La normativa que existe en materia laboral ya existía anteriormente, con la Ley de Protección de Riegos Laborales del año 95. Concretamente, recogía la obligación del empresario de evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Posteriormente, también al año 97, se recogía, mediante el personal decreto, unas disposiciones mínimas en los lugares de trabajo, donde ya igualmente se establecía el derecho que existía para los trabajadores de prestar servicios en un lugar seguro. Pero quizás lo más novedoso fue ya el año pasado con un real decreto legislativo, el 4.2023, donde se realizaba una modificación y era más específico en todo lo que tenía que ver en materia de altas temperaturas. Las principales medidas que se habían adoptado y que eran resultados novedosos era incluir entre las medidas que se podían adoptar en aquellas circunstancias en las cuales las temperaturas podían ser unos niveles extremos, en este caso como el calor que está pasando en verano, incluso podía suponer la interrupción de la restricción por parte de los trabajadores. Ojo, en este sentido, que dicha interrupción suponía sin que lleve a pareja de ningún tipo de refugio del salario. Y también, por último, en esa misma modificación, en lo último, también se hacía referencia y se circunscribió en este caso a la Agencia Estatal de Metrología, la EMER, o en el caso del organismo autónomo en los que tengan su propio servicio, en aquellos casos en los cuales estuviese, se declarase la alerta a un nivel naranja, que para el que no lo sepa, está entre los 37 y los 40 grados o el nivel rojo, que son de 40 grados de adelante, igualmente, hacía obligatorio el adoptar las medidas preventivas para garantizar, en este caso, la protección de los trabajadores. Se conocen, dice usted que esto es del año pasado, supongo que por influencia de Yoranda Díaz en trabajo, ¿se conocen casos de empresas que hayan parado por unas condiciones inhumanas, por superarse estas temperaturas? Pues, quizá no el número suficiente que debería. Entendemos también que, en este sentido, la ley y la normativa se van adaptando lentamente y también se necesita un tiempo para que se vaya adaptando, y según la realidad de la empresa, pero sí existen ya casos en los que se está suponiendo incluso la interrupción, o mayormente, directamente, trabajarlo en jornadas diferentes. De hecho, pese a que la normativa es nueva, todo el mundo conocerá el sector de la construcción, donde ya existe el horario de verano, es decir, que estas medidas ya se pueden adoptar con anterioridad. Sí, yo no sé si, mi madre es cartera, trabaja en la calle repartiendo cartas, y no sé si por tratarse de una empresa pública, aunque cada vez menos pública, pero hoy mismo ella, por el protocolo que tiene Correos, a la 1 en lugar de a las 3, se ha ido a la oficina y no pueden estar en la calle a partir de la 1, que es cuando sobrepasa los 37 grados. Claro, el problema que están teniendo ellos en concreto, y supongo que más empresas, es que ese trabajo que no se hace en esas horas, lo tienen que sacar ellos mismos, con cada vez menos personal, en los días que sí pueden trabajar, lo cual acaba generando un perjuicio también para los trabajadores. ¿De qué manera se puede hacer para que, al final, estas medidas que los protegen no acaben perjudicándolos por otra vía, que es días en los que tienen que echar más horas, o en los que se ven agobiados porque no pueden sacar todo el trabajo, la presión de la empresa es cada vez mayor y el personal cada vez menos? Claro, realmente, una vez que se aprueba la normativa a nivel nacional, entiendo que deberán ser los convenios colectivos en los que en aquellos sectores que son más proclives, digamos, ese tipo de situaciones, en especial aquellos que trabajan en situaciones de relieve y que se ven más expuestos a las altas temperaturas, pues deberían hacer un desarrollo normativo, en el que las otras del convenio, donde puede ser más específicos para atajar ese tipo de situaciones. Quizás el de correo, siendo un trabajo público cada vez menos, comparto la idea, quizás no en nada paradigmático, sino también tenemos que pensar en esas situaciones, por ejemplo, de trabajadores invernaderos, trabajadores de la construcción, o sectores quizás más precarios, que son los que realmente se encuentran más afectados por ese tipo de situaciones. Es que en el estudio de UGT confirma que con más frecuencia los trabajadores temporales o los fijos discontinuos están más perjudicados en comparación con los que tienen un contrato indefinido, es decir, que existe una relación entre precariedad laboral y mayor número de accidentes. Efectivamente, quizás en ese tipo de situaciones de la precariedad se genera un círculo perverso, si se lo permite, en el sentido. Normalmente estamos en actividades no cualificadas, es decir, el personal que trabaja es no cualificado, lo que lleva aparejado un mayor número de temporales o fijos discontinuos. Básicamente, el perfil de este trabajador, como el mundo lo puede entender, es un trabajador que está más preocupado por seguir trabajando que prácticamente por realizar algún tipo de reclamación en ese sentido. Son trabajadores menos sindicados, por los que difícilmente tengan la información y el apoyo de los sindicatos. Y también, en muchos casos, son trabajadores extranjeros, por los cuales o bien son ajenos a los derechos que les pueden corresponder, en este caso aquí en España, o incluso tampoco conocen el idioma, porque muchos de ellos incluso en sectores como, por ejemplo, la construcción o el campo, directamente vienen de África. Yo además le añadiría un último, que es el cultural. Es decir, mucha gente dice aquello de el calor ha existido siempre en verano y esto no es nada nuevo. Pero realmente... Sí, yo estoy ahí. También existía el esclavismo, ¿no? No, pero por las cifras... Has repasado antes, Marta, las cifras y la verdad es que con el verano, por ejemplo, que fue del 23, 199 accidentes y 105 accidentes causados por temperaturas extremas en toda España, pues parece un poco. Le quería decir si realmente se está haciendo una contabilización exhaustiva y si, aunque sabemos que son accidentes laborales legalmente, los tribunales, quienes tienen que decidirlo, ¿son sensibles a los accidentes laborales por calor? Realmente no. Y quizás por el perfil, digamos, de las personas o el trabajador de trabajadora que podría reclamar aquí quizás habría que hacer un llamamiento a la expedición de trabajo, que es quien debería encargarse de velar la seguridad de los trabajadores en estas situaciones, especialmente de este perfil. Y, en segundo lugar, el número de casos que se registra realmente es muy poco, porque la mayoría de los casos o bien se achacan en otro tipo de situaciones, o bien el trabajo no se va de baja médica, o prácticamente asume, bueno, pues que es una parte del trabajo y que lo quiere reclamar. Resulta sorprendente en este caso que, en la mayoría de los casos, si realizamos una búsqueda, incluso una búsqueda simple en un buscador cualquiera como Google, podrá comprobarse. Incluso es más fácil encontrar casos de fallecimientos casi que de otro tipo de baja médica. Es que, Matías, quería puntualizar, porque a lo mejor lo he dicho mal, que los accidentes laborales aumentaron por calor, aumentaron un 24%, pero es que en 2023 hubo 762 muertes por esta causa. O sea, bajos nos... vamos, entiendo que no son. Y, de hecho, hubo una muy trágica de un barrendero aquí en Madrid, José Antonio González, que era a causa de que su uniforme de trabajo no era el adecuado para trabajar en verano. ¿Tenemos datos de si se ha revertido esta situación, al menos en el sector de los barrenderos y de la recogida de basuras? A ver, en el caso de fallecimientos, realmente el procedimiento penal, el que, digamos, sigue un camino diferente. El problema que tiene este tipo de procedimientos es que, según los datos de la Fiscalía General del Estado, el año pasado, en aquellos tipos de fallecimientos que se pueden dar en este tipo de situaciones, que serían con vicios involuntarios, en este caso la media son de cinco años a nueve meses aproximadamente. Es decir, son procedimientos que son muy lentos, se necesitan informes técnicos, informes médicos, testigos y demás, lo cual retrasa bastante. Sí me consta que lentamente, quizás en ese caso concreto no que es Madrid, pero sí lentamente se van tomando medidas, que en algunos casos no tienen que ser, son muy fáciles, como puede ser, por ejemplo, el caso de la protección solar, como ocurre, por ejemplo, en los tajos de la construcción, adaptar espacios en los cuales estén en situaciones de sombra, o incluso, por ejemplo, el caso del vestuario, muchas veces se olvida que las trabajadoras, por ejemplo, del sector de la ayuda a domicilio, el vestuario que tienen es el mismo para todo el año, cuando la realidad es que puede adaptarse un vestuario para cada temporada, es decir, para uno para el verano y otro para el mismo. Juan Ignacio, solo para aclarar, la responsabilidad última de que la salud del trabajador no corra peligro por el calor es del empresario. Efectivamente, siempre del empresario. Pues Juan Ignacio Gutiérrez, abogado, experto en Derecho Laboral, muchísimas gracias por esta conversación en la ventana. Muchas gracias a vosotros. Saludos. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser Viva la radio Podcast Siempre